Música Adelante, niño y joven, vamos siempre buscando un ideal Que el desierto reverdezca, con tu amor al saber y la verdad Un sentido de pertenencia tremendo, un sentido de identidad, un momento muy emotivo y por sobre todo histórico, para nosotros histórico 108 años de vida en nuestro campamento y seguimos adelante, seguiremos trabajando y avanzando con nuestra comunidad educativa Nuestros padres apoderados, teniendo siempre nuestra memoria, nuestro origen Ver y informarme sobre cómo el colegio empezó, informarme sobre las cosas que se solían hacer Creo que me provoca mucha alegría Es algo muy significativo, considerando también que yo nací aquí en Chukicamata Crecí, estudié en el colegio y volver acá, ver el lugar donde uno pasó tantas cosas bonitas es verdaderamente emocionante Música Hoy día nos acompañan niños y jóvenes, ligados también a Chukicamata A través de un colegio Niños que nos encantan con su alegría, con su energía Y con lo que tienen por delante, que son los proyectos Para mí tiene un significado simbólico, tanto como emotivo Por el hecho de que no solo yo, tanto mi familia conformó parte de la comunidad Chukicamatina Entonces retornar aquí y saber que mi colegio fue creado y fundado en esta ciudad No solo me da un sentimiento de pertenencia, sino también de responsabilidad con lo que es la historia y el legado de esta ciudad Ver la historia de Chukic, del colegio, el traslado y la gente que hay, o que vivía aquí en Chukicamata Volverán las risas de los niños y con ellas las cálidas miradas de padres orgullosos de su historia Me parece que es una oportunidad bastante única Porque nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que el colegio al que estamos perteneciendo Teniendo 96 años y el campamento cumpliendo 108 años Tiene bastante trayectoria e historia Y el colegio de Chukicamata es una parte muy importante de esta celebración Simbólicamente abre las puertas del campamento para volver a entrar en él Pero además el colegio de Chukicamata por muchas generaciones ha formado muy buenos alumnos Muy buenos profesionales, muy buenos trabajadores para este país Y debemos seguir en esa línea Y esto nos orgullece volver a pisar acá nuestro lindo, hermoso desierto Y sobre todo porque nuestros hijos también están llevando este legado de nuestro colegio El estar acá nos conecta con nuestra historia Hace 96 años surge el colegio en estas calles Formando jóvenes que hoy día están repartidos por Chile y al mundo Aportando a ser más grandes de este país